Hola, señorita canta Igual Me gusta Me gusta todo Todo me gusta De ti Venga Me gusta en tus manos Cuando te saludo Y sudo Sudo de nervios De pensar Que pudiera Tocar Tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gusta Me gusta Me gusta amanecer Pensando en el que Soñarte si soy Al mayor de mis Desplaceré Me gusta Todo Todo me gusta De ti Me gusta tu estilo Medio despistado Pecado 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 fuera no soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo y alma Como me gustar Como me gustas Me gustas Me gustas Me gustas Dice Me gustas Me gustas Me gustas Me gustas Pensando Pensando Que me quieres Soñarte si soy Al mayor De mis Placeres Me gusta Todo Todo me gusta Me gustas De ti De ti Gracias por ver Saludos 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 Gracias por ver el video.